en una posición como si fuera una l fíjate una l activo las escápulas giro las anillas y llevo los codos hacia atrás voy a volver a repetir activo escápulas giro las anillas y hacia atrás tengo que intentar siempre mantener los codos hacia atrás fíjate activo escápulas codos hacia atrás no 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 no